¡Oh! ¡Lobos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Cuquín! ¡Ven a jugar con nosotras! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lobos? ¡Allí, Cuquín! ¡Dobos! ¡No, Violeta no! ¡Azul! ¡No, Amayo no! ¡Azul! ¡Sí! ¡Azul! ¡Oh! ¡Vamos todos a inflar globos! ¡Globo azul! ¡Globo verde! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡Globo rojo! Globo verde Globo azul 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 azul Globo rojo. Globo verde. Globo azul. Tranquilo, Cuquín. No se trata de inflarlo mucho, sino de inflarlo bien. ¡Muy bien, Cuquín! ¡Azul! ¡Gracias!